Yo tengo un amigo que tiene 20 años Pero todavía está en quinto grado No es que no sea inteligente Lo que pasa es que le gusta hacer bardo Eduardo no me haga bardo Eduardo tira piedra, quema los bancos Y se le ríe a las maestras La directora ya no sabe qué hacer Y lo caza de las orejas Eduardo no me haga bardo 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 Eduardo es el líder del colegio Todos los pibes lo quieren como un hermano Las chicas le tiran besos Pero Eduardo prefiere ser bardo Eduardo no me haga 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 bardo Eduardo, ¿dónde está mi mamá ya? Eduardo no me haga bardo Eduardo no me haga bardo Eduardo no me haga bardo Voto